Bueno, este tema lo voy a dedicar a todos porque... Para ver, para el brindos y a todos. Este tema se llama As the years go passing by, como los años van pasando, hoy es mi cumpleaños, pasan para mí hoy, pasan para todos. Mejor que pasen a que lo pasen, ¿no? Ya voy a hacer un poco más. Es el quinto, ¿eh? Para que descanséis y dejando saltar y tal, ¿no? No, 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 no. La ni suena de ahí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!